Suenan los hicos para el carnaval Bailan las flores todos a cantar Se ríe la luna y quiere bajar La invita a un cometa y se viene a bailar Se ríe la luna y quiere bajar La invita a un cometa y se viene a bailar Los charanguitos le van a decir Ven y chelunitas te va a divertir Total si después de bailar y reír Todos juntitos vamos a dormir Total si después de bailar y reír Todos juntitos vamos a dormir Vamos que suenan las cajas La vida es más linda con el carnaval Se ríe la luna y quiere bajar Se alumbrar a bailar Se ríe la luna y quiere bajar Se alumbrar a bailar Vamos que suenan las cajas La vida es más linda con el carnaval Se ríe la luna y quiere bajar Se alumbrar a bailar Se alumbrar a bailar Se ríe la luna y quiere bajar Se alumbrar a bailar Pa' cantar Pa' bailar Pa' cantar